Bueno, el día de hoy vamos a limpiar frijoles. Yo los tengo así, es un kilo en bolsa. Vamos a hacer la mitad de la bolsa más o menos en la Instant Pot. Para limpiarlos yo los saco en la mesa y vamos a ir revisando así por... Así vamos viendo, por ejemplo aquí no hay ninguna piedrita, entonces los apartamos. Para posteriormente llevarlos a lavar. Y así hacemos con todos los frijoles. Estos frijoles son para hacer una sopa de frijol y aparte vamos a hacer unos frijoles refritos. Con un poquito de aceite y nos van a servir para unas pupusas. Entonces limpiamos todos los frijoles muy bien y los veo en un ratito para enjuagarlos. Y aquí estamos, vamos a enjuagar nuestros frijoles. De esta forma me gusta a mí tallarlos. Y creo que es mejor idea no desperdiciar el agua y pasarla aquí para nuestras plantas. Mi mamá la vez pasada hizo frijoles en la Instant Pot Duo Gourmet. Esta vez yo los voy a hacer en la Instant Pot Duo de ocho cuartos que es más grande. Así que vamos a añadir nuestro medio kilo de frijoles. Y vamos a añadir, yo creo que unas ocho tazas de agua, a lo mejor dos litros, para que queden muy caldosos. Y aquí tenemos un litro de agua purificada. Vamos a agregar una cabeza de ajo. Ya la lavé, pero le podemos quitar si gusta la primera capa de cáscara para que vaya más limpia. Y le vamos a añadir, me faltó otro litro de agua. Generalmente mis frijoles, cuando los voy a hacer para frijol refrito, le añado cebollita picada blanca. En esta ocasión, como vamos a hacer sopa de frijol, vamos a ponerle la cebollita ya al final, cuando vayamos a hacer la sopa. Así que así vamos a hervir esta vez nuestros frijoles. Cerramos nuestra olla. No suene porque está apagada, déjenme lo vuelvo a hacer para que suene. Así es cuando está abierta y así cerrada. Ponemos aquí atrás en modo de sealing y no de venting, que venting es sacar vapor. Entonces sealing, que sellado, que sella. Vamos a oprimir beams, 45, high pressure, more y keep warm, para que los mantenga calientes. Y esperamos a que haga su cocción. Ahí está. Aquí solo nos queda ya un minuto. Ya nos va a avisar, ya va a pitar. Y lo que a mí me gusta hacer es que cuando pita, cancelo y dejo reposar. Ya sea que solo baje el pivotito rojo, que solo baje su vapor, saque su vapor. O a los 10 o 20 minutos, si tengo prisa, le puedo sacar ya el vapor yo. En este caso, como ya lo necesitamos, vamos a cancelar y a los 10 minutos vendré a sacarle el vapor. Aquí ya está pitando, ya nos avisó. Voy a cancelar y yo voy a calcular los 10 minutos. Bueno, aquí vamos a sacarle el vapor. Ya pasaron unos 10 o 20 minutos, ya sale un poquito vapor y lo vamos a poder abrir cuando baje esa bolita roja. Ok, listo. Abrimos nuestra tapa. Y aquí pueden ver nuestros ricos frijolitos. Aún están calientes. Vamos a servirlos. ¡Qué rico! Muy deliciosos con su caldito. Y aquí están nuestros ricos frijoles. Miren qué ricos y suaves quedan. Así se los pueden comer o con refritos o con la sopita de frijoles que les voy a enseñar a hacer. No olviden añadir sal. Vamos a picar nuestros vegetales para la sopa. Tengo tomate, cebolla y chile morrón. Vamos a ir picando. Pueden hacer en julianas o en cuadritos, como ustedes quieran. Yo voy a hacer en cuadritos. Con eso para mí es suficiente. Vamos a quitarle esta parte al tomate. También en cubitos el tomate. Ya es un tomate aquí en cubitos. Y yo tengo un poco de chile morrón amarillo. Pueden usar el color que quieran. Listo. Aquí añadimos la cebolla y el chile morrón en cubitos. Ahora vamos a añadir el tomate. Ahora vamos a añadir el tomate. Y añadimos nuestros frijoles con su caldo. Y vamos a añadir un poco más de caldo de los mismos frijoles. Añadimos un huevo. Añadimos un huevo. Añadimos tres huevos. Añadimos cuatro huevos en total. Y vamos a dejar que se cocinen a fuego bajo. Ahí vemos que está hirviendo. No vamos a mover nada. El solito va a cocinar los huevos. Ya quedó. Miren, está burbujeando. Está hirviendo. Pero ya está nuestro huevito. Miren, aquí está durito. Lo vamos a presentar. Está rico con su caldito. Y así nos quedó. Miren qué rica sopa de frijol con vegetales. Y un huevito hérvido. Está riquísima. Miren qué bonitos nos quedaron los vegetales. Si les gustó, compartan. Suscríbanse al canal. Déjenos comentarios, su like. Hasta la próxima.